Ha llegado la hora. ¿Escuchas Alien Dogma? Proyecto sonoro para establecer comunicación inteligente con seres animados y entidades biológicas terrestres o no. Lo que escucharás a continuación es una selección de vanguardia que te permitirá zambullirte en géneros como Dubstep Grimey Breaks y otros sonidos cercanos a la bass music de alta intensidad como muestra de evolución y expresión artística humana o no. Sistemas básicos de emisión en correcto funcionamiento. Recibes la señal de Alien Dogma, Radio 3. Hoy abre el programa el nuevo single, aún no publicado, de Loop Steve Walker. Release your rage. ¡Suscríbete al canal! 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 Another Chance Records publica esta semana Nobody Loves Me, un EP con cuatro cortes firmados por Shashasley, desde territorio ruso, Siberia. Barron, desde USA, a las vocales el londinense Magmatic Magmanimus, esto se llama Metamorphosis. No hype, I see a guy punch in the sky, he's fighting Godora, he's lost in time with the bass line, getting stupid, that's what I like. I love it when the crowd go nuts, act stupid and don't give a fuck, look up for the bass drop, yo I said let's do this, lose your inhibitions and get stupid. Dogma 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 Gracias por ver el video. 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 Edita a través de Mechanoid Audio el American Psycho EP con cuatro tracks originales. En el primero, que es el que ha sonado, colabora el londinense MagMag, Magmatic Magmanimus. El track se llama Metamorphosis. Alien Dogma. Radio 3. De Los Angeles, USA son urban assault. Rescue me. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Seguimos en Los Ángeles! Not the Frick, el track Ice King. ¡Seguimos en Los Ángeles! 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 ¡Suscríbete al canal! Bad Meaning God EP es el nuevo trabajo de los británicos Dodge and Fusky. Never Say Die lo publicó hace unos días. En él podemos encontrar un remix de Brown and Gaemon, un featuring de Messinian, fruto de su gira por Estados Unidos y algunos tracks más, como este misil glitch hop llamado Turn It Up que acabas de escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El sello Chateau Bruyente publicó esta semana pasada Volcano, un EP de tres tracks en cuyo interior está este Mind Trap, que ya termina. DJ Vadim junto al MC de Bristol, J-Man. Esto es DJ. DJ Vadim. DJ Vadim junto al MC de Bristol, J-Man. 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 ¡Gracias! 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 DJ Vadim estrena álbum Don't Be Scared, publicado a través de BBE a principios de este mes. Es su décimo larga duración. En este track llamado This DJ colabora el MC J-Man. Radio 3 Desde Tempa, Arizona, Blacklist dispara este state of being. Radio 3 Radio 4 Radio 4 Radio 4 ¡Suscríbete al canal! 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 El húngaro Kid Panel firma este panel style que comienzas a escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!